Para una empresa, llevar a cabo su proceso de internacionalización es algo complejo que requiere esfuerzo y dedicación. En Cashabank somos conscientes de estas dificultades, por lo que el Departamento de Comercio Exterior tiene una clara misión, ayudar a las empresas en su proceso de internacionalización añadiendoles valor. ¿Y cómo lo hacemos? Con tres pilares fundamentalmente. Por un lado, con un amplio porfolio de productos y servicios financieros innovadores con una oferta multicanal, poniendo a disposición de las empresas un equipo de especialistas tanto de forma presencial como en asesoramiento a través de videoconferencia y estando presentes en los mercados donde más valor podemos añadir. Estamos en 22 países cubriendo hasta 78. Y hoy lanzamos ICIE, el Índice Cashabank para la Internacionalización Empresarial, que es una herramienta que analiza los aspectos básicos que necesitan las empresas para iniciar su proceso de internacionalización y que sea exitoso. El ICIE es una herramienta que tiene como objetivo analizar los distintos aspectos que determinan la decisión de las empresas españolas de establecer relaciones comerciales o de acometer inversiones en un determinado país extranjero. El análisis de este índice se elabora para un total de 67 economías, tanto economías avanzadas como economías emergentes y permite elaborar un ranking que refleja el grado de atractivo para las empresas españolas de las distintas economías. El ICIE aglutina en cinco pilares. Estos aspectos que mencionaba determinan la decisión de las empresas españolas de ir a un determinado país. Estos pilares reflejan los puntos fuertes y los puntos débiles de cada país donde las empresas pueden acometer estas inversiones o establecer estas relaciones comerciales. Los cinco pilares son, en primer lugar, el grado de accesibilidad al mercado de dicho país. En segundo lugar, la facilidad de operar en el mercado. Tercer lugar, el atractivo comercial. Cuarto, el entorno financiero. Y por último, la estabilidad macroeconómica e institucional del país. ICIE es nuestra última propuesta y seguiremos trabajando para que el proceso de internacionalización de nuestros clientes sea cada vez más sencillo.